Nada de esos argumentos, simplemente yo voy a compartir con mis hermanos, con mis amigos, con el cuerpo de Cristo, porque razón, yo diezmo y yo ofrendo, uso para eso un solo verso, Proverbios 11, 24 al 25, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, es la versión palabra de Dios para todos, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza, el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado, usted sabe que la versión del 60 lo dice en otra forma, pero me gusta la claridad de esta para la gente moderna, que muchas veces no entiende el español de la reina Valera, así que ahora no tiene excusa porque se lo leí en su idioma, un idioma provincial, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza, el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Yo le quiero hablar de mí, no le quiero hablar de nadie, no estoy estableciendo doctrina, ni para Maranata, ni para ninguna iglesia, ni para ninguna persona, solamente le quiero hacer lo que yo recibí del Señor esta mañana, o esta mañana no, hace como una hora, gloria a Dios, porque recibí el título, pero no había recibido los puntitos o las razones. En primer lugar, diezmo y ofrenda, y me niego a caer en el debate si los diezmos son vigentes o no, hoy en este nuevo pacto, no me interesa ese conflicto, porque el diezmo para mí no es una ley, sino un principio del pacto de Dios con sus hijos, por eso diezmo y ofrenda, No diezmo como siervo de Abraham, sino, perdón, no diezmo como siervo de Moisés, sino diezmo como hijo de Abraham. Número dos, yo diezmo y ofrendo, porque mi total dependencia viene del Dios creador de los cielos y la tierra, por lo tanto, Él sigue siendo el dueño de todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo que hay en mi bolsillo y lo que hay en mi cuenta bancaria. Ahora, yo decido darle, es una decisión que yo hago, pero nunca ha sido menos que el 10%, lo cual es solo el principio de mi amor y mi obediencia. Ahí es que yo empiezo, esa es la base, ese es el fundamento de mi generosidad. Ahora, empiezo por ahí, creo que es un buen número, para empezar, gloria a Dios. Ahora, tres, yo diezmo y ofrendo porque amo a Dios, y quiero ser un socio accionista con la gran empresa del reino de Dios. ¿Usted cree que yo soy tonto? ¿Usted cree que yo no he practicado esto por tantos años? ¿Usted no cree que yo sé lo que es tener acciones en el reino de los cielos, en un reino incomovible, en un reino eterno, en un reino cuando dice que Dios proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? No soy tonto, por eso diezmo y ofrendo porque amo a Dios, pero también porque quiero ser un socio accionista en la gran empresa del reino de Dios, porque es una empresa. Número cuatro, yo diezmo y ofrendo porque sesenta y tres años de hacerlo, ya que empecé a los doce años, y ver los resultados sólidos, son para mí más poderosos que todos los argumentos de interpretaciones bíblicas a favor o en contra de esta práctica. Yo diezmo y ofrendo porque mi Señor Jesús me dijo que lo hiciera. Y yo tengo una tendencia a obedecer a Jesús, porque si no obedezco a Jesús tengo un gran problema, porque entonces tendré una enemistad con Jesús y no tengo el camino abierto al Padre. Cada vez que yo desobedezco a Jesús, me desconecto de la vida, me desconecto de su vida, me desconecto de su salud, oh Padre Santo, me desconecto de su gozo, me desconecto de todo el fruto del Espíritu, porque yo no puedo hacer nada a menos que no esté conectado con Él. Y un acto de desobediencia me desconecta, y ya no estoy permaneciendo en Él. Tengo un gran problema entonces. Así que, número cinco, diezmo y ofrendo porque mi Señor Jesús me dijo que lo hiciera, sin descuidar la misericordia y la fe. Y seis, diezmo y ofrendo porque como David, Rey David, tengo mi gran afecto en la casa de Dios, tengo mi amor en la casa de Dios. Dios, por eso, no tengo ningún problema, aunque esto esté en la ley, trae todos los diezmo a la folía para que haya alimento en mi casa, yo los traigo. Para que la casa de Dios no supla carencia, porque si yo amo mi casa particular, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, y estoy esperando que Dios, que Dios traiga provisión a mi casa. ¿Por qué entonces yo no puedo cooperar con mi Dios para yo ser un instrumento, para traer provisión a su casa? Especialmente cuando hay, cuando hay una, una promesa que se les dio a gente de la ley. Imagínense, ¿qué va a hacer un hombre de la gracia con una, con una promesa como esta? Aleluya, traer todos los diezmo a la folía para que haya alimento en mi casa, y ahora probadme en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y voy a reprender el devorador a favor de ustedes. Y también voy a hacer que la gente los vea como gente próspera y como gente bienaventurada. Bienaventurada, no soy tonto, querido. Y número siete, diezmo y ofrenda, no por ley, ni aún por obligación, sino por revelación, que Dios fue justo cuando exigió en la ley el 10%. Pero yo, como hijo de su gracia, estoy dispuesto a darlo todo, el 100% si me lo pide. ¿Por qué? Para probar que no amo, ni soy siervo del dinero. Cuando terminó el año, cuando empezó el año pasado, yo estaba dando muchas ofrendas, que mis ofrendas son más grandes que mis diezmos. Pero mi diezmo estaba dando el 10%. Pero cuando yo vi que la gran pandemia y la gran necesidad de la iglesia, y vi, en un sentido yo puse a Dios a prueba, porque Dios probaba ahora en esto. Y empecé a dar el 20%. Bueno, y yo dije, bueno, ya cuando, ya cuando nos podamos reunir, voy ya a regresar al 10% en vez del 20%, que empecé a dar. ¿Sabe qué sucedió? Que Dios me ha prosperado tanto con el 20% que eso para mí, no es la ley de Moisés, es la ley mía que no es para más nadie, es para mí. Eso ahora, en la forma como Dios me ha bendecido y ha abierto las ventanas de los cielos, ni tontos me llaman. Yo voy a seguir por el resto de mi vida, hasta que Dios me diga que lo suba, estaré dando el 20%. Así que, dejo esto para su sonrisa, para su estudio, para alimentar y fertilizar su fe. Y le invito ahora que si usted no ha dado sus ofrendas y diezmos en esta semana, aleluya, lo puede hacer por medio de Banca en Línea. Ahí tiene la cuenta del Banco General, es una cuenta corriente, es una cuenta corriente porque el dinero siempre está corriendo para ayudar a los pobres y para bendecir. Así que, les invito a que den sus diezmos y su ofrenda. Hay personas que no sienten libertad en ir al templo por razón de la pandemia. Respetamos el criterio de cada uno. Las oficinas están abiertas mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que, puede llevar sus ofrendas y sus diezmos. Eso sí, nosotros no enviamos motoras ni carros blindados para ir a recogerle ofrendas a nadie o a ninguna empresa. Porque la Biblia dice, traed, no dice buscarlos allá, a donde la gente. Así que, aprecio a mis santos hermanos, tanto miembros de Baranata como muchos amigos que están diezmando fielmente y nos están ayudando con esta obra de gracia. Y estamos muy bendecidos y no estamos en derrota, porque sabemos que vienen cosas muy grandes.